Dale Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los temas Que miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu novidad Tu mentalidad es mi debilidad Llámate a mi hija pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo liquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder Este puesto dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top ten And I'm rolling with a couple of people I know well No, I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirro, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Y miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Tú eres sola pa' mí Y in my journey, si estén puesta pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat Un blanquito pelirón, los costos te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo entojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exhibe Yo puedo tocar los demás que miren cómo te recono El cuerpo entero, baby, tú solo Sigue Tú eres sola pa' mí Y mi tenis es pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, la rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Activo los anormales, José con Brian Castro Pasamos y le dejamos el rastro Ustedes son mis hijos, me dicen el padrastro Ahí les tiro la liga pa' que paguen los gastos Vamos pa' la Chanti, esa Pussy Candy Llámate unas amiguitas que yo voy con Balvin Se te moja el panty, me lo da de gratis Yo te como el triangulito Yo te loco